Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes. Como siempre, Mario Kempes al lado, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento. Y tenemos por delante un gran partido. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para realizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido. Ha sido un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y 4-4 medios en línea por detrás. Se viene el arranque de la primera parte. Jonathan Dosentos. Jonathan Dosentos. Ha recibido el balón con la marca encima. No logra controlarlo y ahí se le escapa. Claro, se veía venir. Miquel San José. ¡Qué manera de perder el balón! Bruno Sariano. Esa carga le da la pelota. Beñat. ¡Bel disparo! ¡Ha tapado esa pelota! Jonathan Dosentos. Bruno Sariano. ¡Bel disparo! Afortunado le ha quedado en la pelota justo cuando estaba en peligro. Y ahora, ¿ahora qué va a hacer el árbitro? Bien sacada la tarjeta. Miquel San José. Se abre espacio. Ha sido una brillante atajada del arquero. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Acá tenemos la repetición, Mario, de la acción de la tarjeta amarilla. Bien. Bien por el árbitro. Bien ubicado y se la mereció. Así nomás. Clarito y conciso. Musasquio. Llega la pelota. Lo acompaña también la marca. Controla bien el balón. Puso el cuerpo. Se queda con ella. Jonathan Dosentos. Está y le va a pegar el arquero. Y una actuación brillante. Pelota afuera. Corner. Esta pelota que sí va al tiro de esquina, pero el arquero lo ha evitado. De Marcos. Ahí lo deja atrás. Ahí va la pelota elevada. Buen rechazo del arquero. Se acerca zona de ataque. ¡Vamos! Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Muy buena pelota. La devolución espectacular. ¡Soldado! Le saca pintura el traveseño. Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! Se viene un lateral. A Duris. Y esa pelota que se va para otro saque de manos. Miquel San José. Se ha tirado bien al piso, pero mejor estuvo quien llevaba la pelota. ¡Qué buen zapatoso! Esta pelota la van a recordar por mucho tiempo. Era para ponerse en ventaja. ¡Esto es un gran dos mil. 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 ¡Mete! ¡Pierna para quedarse con la pelota! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! Este portero que lo hace ver todo fácil. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Se viene un jugador de refresco a la cancha Vamos con el segundo tiempo Esa pelota regresa Deja el defensa en el camino Miquel San José Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos Que uno esperaba de él ¡Muñez! Nuevamente el arquero Estaba excepcional En estos momentos No hay que cometer errores El arquero lo sabe Y vaya si lo está haciendo bien Transporta la pelota En la zona de ataque Enorme el disparo Toma un paso, que va el polo Se va para el saque de meta A ver Marito, si se fue, Sir, que esta pelota la vemos de nuevo Veñart A Duris Es suyo la pelota Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo Silvatro, tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones Y me interesa ese cambio La música la pone el contrario La defensa La verdad que la está bailando ¡Fenomenal! Musaquio Ahí la tiene Puede tocar o hacerla solo Busca compañía ¡Es un cabezazo fantástico! Cuando la pelota está en el aire La venía buscando Se encontraron como un imán Este Este es un fenómeno Este es un especialista en el juego aéreo Y fíjate dónde la metió ¡Qué golazo! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Y abren el marcador en el segundo tiempo Se acerca zona de ataque ¡Ah! Este fall Ya estaba amonestado Ahí está Mario El árbitro le muestra tarjeta roja Este jugador vital para el funcionamiento del equipo Se queda con un defensa menos Quedarse con un jugador menos Ya es problemático Pero si este es el defensa Doble problema El arquero Y una actuación brillante A él rechaza la altura de las circunstancias Miquel San José Lo han perdido Cuidado que puede ser Ahí va el zapatazo ¡Viene el arquero en esa! Van en el cuerpo a cuerpo por el balón Se le terminaron los recursos Y la pelota se fue A Duris Esa carga le da la pelota Musacchio La pelota que abandona Y saque de manos De Marcos Susa Einta Cuenta con apoyo ¡Miquel San José! Roberto Soldado. Este partido sigue en el aire. Aún no se define. Es falta y será tiro libre. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Muy cerca se va la pelota en ese tiro libre. Me habían engañado mis ojos. Pensé que estaba adentro. Beñat. Y ahí está. Se terminó. Y ahí está. Termina el partido. Y con derrota han decepcionado a muchos. Mario ahora vendrá el tiempo del análisis. ¿Qué se pueden llevar de este resultado? Es ahí donde se encuentra el verdadero valor de un técnico. Yo creo que el técnico va a sacar muy buenas conclusiones. Porque a pesar de que han perdido el partido... Yo nooooooo.